Bueno, conmigo está Alberto Cuentas, él es miembro de Cambio Democrático. Hoy a las 4 se realizará protestas frente a la Procuraduría. ¿Por qué? Bienvenido, Alberto. Sí, muy buenos días ante todo. Muy gracias por la oportunidad. Sí, estaremos hoy en día, en las 10 horas de la tarde, en una protesta que se realizará en la Procuraduría General de la Nación. ¿Por qué en la Procuraduría? Porque es donde hemos determinado que se inician los procesos, esos amañados, ese tipo de procesos que tiene a mucha de nuestra gente, parte del partido y muchos que participaron en el gobierno de Ricardo Martinelli, que no tienen nada que ver con el partido, pero su único pecado es haber contribuido al país. Entonces, esto nos llevó a un grupo de personas, el movimiento de bases liderizado por la profesora María Lajimén, conjuntamente con la directiva, la dirección del partido, porque siempre tratamos de ser muy cautelosos y muy ordenados en esa condición y hemos recibido todo el apoyo. Es importante señalar, amigo Fernando, que el país está viviendo una zozobra. La justicia no está encaminada a lo que debe ser su objeto y su sujeto. Hay que buscar la verdad. ¿Qué busca la justicia? La verdad. Y el Ministerio Público nos da la impresión de que está en todo menos de buscar la verdad. Miren los meses que tiene precisamente el presidente de esta empresa, que su único pecado es haber... Ya van, los seis meses es el próximo 12. Y sin embargo, vemos una medida tan severa que se le aplicó a una persona que lo único que hizo fue contribuir con este país. Es amigo de Ricardo Martinelli. Ok, es una condición muy personal de cada persona. Tenemos la situación de Jason Pastor, del señor Cucalón, que bien o mal, dentro de todas las cosas que se pueda plantear, si le cae bien o le cae mal a una persona, hizo una recaudación histórica en este país, casi 18 mil millones de dólares que se pudo lograr recaudar. Y sin embargo, vemos que tiene una medida bastante severa. Está en un hospital, pero está detenido. Son personas que no tienen una amenaza de fuga del país. Son personas que en un momento determinado están dispuestos a colaborar con la justicia. Nunca se han negado. Tenemos un Gustavo Pérez, que es el mensaje que damos. Gustavo Pérez, por unas armas de colección, se le dio una sanción, se le dio una condena severa de cinco años. Pero sin embargo, vimos hace unas semanas un incidente con un exdiputado de la República que violó, a mi juicio, varias normas. Una, la fragrancia de tener un arma sin permiso. Ya eso es un problema. Y sin embargo, también, la situación de lo que son los aeropuertos, que tienen medidas severas de carácter internacional, donde la cual usted no puede tener en su bolso de mano un arma de fuego. Entonces, todas estas cosas nos llevan a entender... Hay un caso muy singular en Colón también. El hijo del exalcalde, Damaso Reynaldo García, está detenido en un proceso en el cual no ha tocado asistir a su abogado principal, que es el licenciado Alexis Sinclair Padilla, en algunas instancias. Y hemos visto un expediente verdaderamente que no tiene ni pie ni cabeza. Pero sin embargo, como no han podido determinar un acto culposo del señor padre, del joven José García, se la han enfilado al joven. Todas estas cosas verdaderamente nos llevan a un punto de desasosiego. El país está sin esperanza, amigo Fernando. Y eso es lo que causa que el país tenga una recesión. Pero, miren, en enero se identificó que el 10%, hay una desaceleración de los ingresos de 10%. Bajó la venta de automóviles. Ya el tema de lo que son las ventas de las casas. Toda esa aplicación que genera una dinámica importante en la economía del país está prácticamente detenida. ¿Por qué? Porque no es solamente el tema de que si aquí en este país se robó, no se robó, se cogió, no se cogió. Eso hay que probarlo. Y la justicia le corresponde buscar la verdad de los hechos. No lo que se dijo en una esquina, no lo que se dijo en un acto para ganar adectos políticos. Yo pienso que es una responsabilidad. Y le hago un llamado a la señora procuradora de la justicia, que todavía está a tiempo de corregir, que le haga un llamado a sus fiscales, que dejen de actuar de esa forma perseguidora, de esa forma en la cual plantean es una venganza a personas que su único delito, hasta ahora ha comprobado, es precisamente haber colaborado con el país. Bueno, así que saben los simpatizantes de cambio democrático o personas que estén buscando justicia en el país. Que estén buscando justicia en el país. Y hay muchos casos singulares de personas que en un momento determinado colaboraron con el gobierno de Ricardo Martinelli en instancias medias, bajas, y le dicen, no, por favor, te vamos a quitar este expediente, pero sin embargo colabora para inculpar a los demás arriba. Entonces, estas prácticas verdaderamente nos llevan a creer que verdaderamente estamos en un gobierno que le interesa más que todo crear una opción de venganza que para lo que fue elegido en mayo del 2014, que fue administrar este país. Sin embargo, quiero aportar que esta es una invitación abierta, esta es una invitación a todas las personas que sienten que en un momento determinado no se está aplicando la justicia de manera correcta, los invitamos hoy a las 4 de la tarde en la Procuraduría General de la Nación. Así será. Alberto Cuentas, miembro de Cambio Democrático, así que ya saben, 4 de la tarde, hoy, frente a la Procuraduría General de la Nación, Avenida Perú. Correcto.